¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar ni hacer de ella una competencia Pues te aseguro que sin falta en lo que leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al oro, me volviera Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbaba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábadas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Yo también, a ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Yo también, a ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Yo también la amé Yo también, a ti te quiso a mí, mi amor, algo de veras Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto, yo lo entregué todo Yo también amé Fueron mis caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria, soñando despierta Yo también amé Ah, 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 ah Oh, ah, ah Y nada de espíritu Oh, ah, ah Ataca, Kiko Ya, descubrí sus emociones y mil aventuras Ya, le entregaría a la luna todo por ella Ya, un amor imparable todo le dije Ya, fuí su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico La sangre me llama Zumba, Alvin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!